Buenas Raúl, partido correspondiente a la jornada 10, premiada al 2, Tiana 4. Bueno, otra semana más que continuamos con esta dinámica negativa. No le damos la vuelta a la situación. El partido lo tenemos planteado y lo teníamos trabajado para conseguir 3 puntos o al menos no perder. Pero bueno, en el minuto 10 de la primera parte ya íbamos perdiendo 0-2. Realmente salimos muy tensos, con demasiada presión encima para conseguir algo positivo. Y en el minuto 10 nos encontramos con un marcador en contra. Conseguimos empatar el partido. Cuando Berni consigue hacer dos goles en el minuto 20, parece que el equipo iba a dar un paso adelante, pero realmente no conseguimos estar bien en el terreno del juego, muy nerviosos, muchas imprecisiones. En el minuto 40, en una falta de alterarse, el Tiana se vuelve a poner por delante del marcador. Y así nos fuimos al descanso. Intentamos corregir algunas cosas, cambiar la presión, intentar darle la vuelta a la situación, que viese el equipo que realmente teníamos que estar un poco más tranquilos, pero no pudo ser la segunda parte. Realmente no jugamos ninguno de los dos equipos a nada. A medida que iban pasando los minutos, nos fuimos volcando mucho más arriba, con balones colgados, intentando al menos conseguir el empate y no perder. Y en una contra, pues, hicimos penalti y terminó el partido con 2-4. Solamente nos queda eso, es trabajar, seguir trabajando, que al final el trabajo es lo que nos dará frutos y no queda otra. Esta semana nos viene el sinera, un rival muy complicado, y bueno, intentaremos hacer una buena semana y a ver si conseguimos el domingo darle la vuelta, empezar a darle la vuelta a esta situación. Que creo que el equipo no merece estar donde está, pero los resultados son los que mandan, los resultados son los que son y ahora mismo estamos a marcar un partido de salir de las zonas de descenso. Y esperemos que la semana que viene nos salgan mejor las cosas. Un abrazo Raúl y hasta la semana que viene.